¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo continúa sin grandes cambios aquí en nuestra región y prácticamente en toda la república. O sea, los chubascos, las tormentas eléctricas que se forman ya finalizando la tarde y la noche. Pero hagamos, debemos un vistazo a cómo se está comportando el tiempo mediante la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos ver que lo típico es que se forme nubosidad en horas de la tarde, noche, a lo largo de toda la cordillera de la Sierra Madre Occidental. Y en general, el buen tiempo predomina en otras regiones como se trata del noreste del país. En otro orden de cosas, estamos observando con mucha atención el desarrollo de un disturbio tropical en el centro norte del Golfo de México. Aquí en esta región usted puede ver la nubosidad asociada a este disturbio. Pudiera convertirse en un ciclón tropical, pero dentro de 24, 48 horas. Y aquí en el Atlántico Central estamos viendo también al huracán Leslie. Leslie es un huracán categoría 1, pero que se está moviendo al norte lentamente. Y todo parece indicar que va a cruzar por encima de las islas. Las islas, porque es un grupo de islas, las Bermudas, allá en el centro del Atlántico en las próximas 24 horas. Veamos, hagamos un acercamiento a la zona centro occidente, aquí a nuestro estado. Podemos ver algo de nubosidad que se formó en la tarde-noche de ayer, que dio algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, como empezaron a disiparse ya en la madrugada. Para el día de hoy, la zona metropolitana con 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer. Esperamos chubascos y tormentas eléctricas, igualmente para la zona de Lagos de Moreno, 28 por la tarde, 17 en el amanecer. La misma historia allá en Colotrán, 30 por la tarde, 15 en el amanecer con chubascos y tormentas eléctricas. Ciudad Guzmán, igualmente 28 grados por la tarde, 16 en el amanecer de mañana. Allá en Puerto Vallarta, 33 grados por la tarde, 26 en el amanecer. También con chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en la zona de las sierras. Y en lo que respecta a Los Ángeles, predomina el buen tiempo, solamente un poco de nubosidad en la tarde, 84 grados Fahrenheit, 65 en el amanecer. Los próximos tres días, poco va a cambiar el tiempo, se van a mantener los chubascos y las tormentas eléctricas en ese periodo de final de la tarde. Y la noche, 28, 27 grados la temperatura por la tarde, 17, 18 en el amanecer. Y en Los Ángeles, la temperatura mañana va a estar un poco más baja, 80 grados Fahrenheit por la tarde, 66 en el amanecer. El sábado con 84 y ya para el domingo empieza de nuevo a ascender la temperatura, 87 grados por la tarde, 67, 68 grados, 66 en horas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo y siempre consulte nuestra página de internet para que se mantenga bien informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!